en el capítulo anterior. Haga el favor de empacar sus cosas inmediatamente. Lo están esperando en la cárcel de Valledupar, Camino. Guárdeme todas las cositas que no me voy a demorar mucho en ese infierno de Valledupar. Si le pasa algo a mi cliente en la cárcel de Valledupar, será tu responsabilidad. El Estado ha hecho hasta lo imposible para protegerlo y tú estás haciendo lo contrario. Me trajeron para Valledupar. ¿Y qué haces allá, hombre? ¿Cómo así? Vos estás saliendo con el potro, ¿cierto? ¡Te lo metieron! ¡Sale de ahí, potro! Le cuento que aquí han pasado cositas. La gente de Urrego le echó candela al potro, hermano. Mucho gusto a mí. Yo sé quién es usted. Usted es el propio Popeye, el parcero del patrón. ¿Y por qué está encanado? Por un error. Yo soy inocente ya. ¿Ah, sí? Yo también. Sobreviviendo a Escobar. La historia tras las rejas.